La calle significa el contacto directo con los hechos noticiosos, representa el trabajo, la forma que exige el trabajo profesional, que nunca desaparecerá, pese a toda la modernidad, siempre será necesario profesionales que recojan y que juntan todos los pasos técnicos obligatorios que tiene que seguir un hecho noticioso para ser presentado al mundo. Y entonces ahí me pregunto si lo que ha tratado de hacer Gerson es utilizar el mito del hombre bueno, paternal de los de cercano al mundo indígena, para no romper el mito de la persona, pero para transmitirnos un conjunto de mensajes que para mí son espectaculares, y voy a entrar a muchas escenas de la película. Lo más interesante es que el gran obstáculo para eso fue que era una actriz de teatro, y que yo me había formado tratando de ser un caballo. Y entonces yo impostaba la voz, trataba de encontrar una postura corporal, y eso es atroz, tú lo sabes, ¿no? Entonces no tiene nada de verdad. Una carrera que en muchos lugares del mundo, como animación, es una carrera, es una profesión, es un arte, en los países latinoamericanos todavía se sigue viviendo como un hobby. Como, ok, hijito, te metemos animación el verano y para que con esas grandes sepas qué quieres hacer. Esa es más o menos la idea. Y pasa en realidad, porque al final los padres son los que pagan los estudios, ¿no? ¿Quieres hacer, dibujos animados o quieres ser médicos? Cuando hay animadores que realmente ganan lo que ganan todos los médicos en un año. Pero bueno, cuando se convoca a un grupo de alumnos, tú dices, bueno, yo para hacer un animador necesito que tenga menos, no sé, un año y medio de estudios, como mínimo, pero a tiempo completo. Ahí empiezan los problemas. Porque viene un grupo de chicos que están muy ilusionados con estudiar una carrera de animación, y está emocionado porque ha visto todos los dibujos animados y ha visto los making of que vienen en los DVDs, en los cuales la gente se divierte y se vacila trabajando y todo es muy chévere y se me le paga. Y de pronto se choca con la realidad, que es como cualquier cosa en la vida, y cualquier arte también, requiere de mucho sacrificio, dedicación y más que todo, disciplina. Entonces, cuando nosotros nos metemos a aprender comunicación audiovisual, lo que estamos haciendo es aprender un lenguaje. Es un lenguaje, pero en el real sentido de la palabra lenguaje. Estamos aprendiendo una forma de transmitir cosas. O sea, en vez de armar una oración, armas una secuencia de una película. En vez de armar un poema o declamar un poema, armas un cortometraje de corte más, no sé, pues, de observación, plástico, ¿no? Entonces, lo que tú haces con el lenguaje, o sea, nosotros nos enseñan a manejar el lenguaje. Lo que cada uno de nosotros hace con el lenguaje es ahí hecha más nuestra, ¿no? O sea, tú puedes aprovechar ese lenguaje para hacer una cosa muy positiva o muy propositiva también para la sociedad, como puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues nada, los invito a usar el lenguaje audiovisual para lo que usted... Finalmente no hay ortografía también, ¿no? O sea, es una ventaja, digamos. Por más que a veces Hollywood o alguna gente, o algunos profesores, perdón, se nos quieran decir que hay una ortografía, no hay una Real Academia del Lenguaje Audiovisual. Entonces, tenemos un poco más de libertad para poder plantear nuestras propuestas y nada.